Hace rato que te fuiste, no tuviste compasión Yo no estaba preparado, para otra desilusión Esta vez en mi va en serio, no tendrás que regresar Porque si algún día lo haces, ni tu amigo seré más Sé que puedo olvidarte ahora, aunque vivas tan dentro de mí Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ojalá no vuelva a verte, en quererte me sobré Fue tu amor mi mala suerte, nunca pienses en volver Esta vez en mi va en serio, no tendrás que regresar Porque si algún día lo haces, ni tu amigo seré más Sé que puedo olvidarte ahora, aunque vivas tan dentro de mí Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Ahogaré mi llanto en las copas, por ti no voy a morir Gracias por ver el video